La verdad que muy contentos, emocionados desde temprano me atrevería a decir. Porque ha sido un día agitado realmente, con un poco de tensión también. Y bueno, creo que es propio de que nos queremos superar día a día. Hicimos un muy buen evento el año pasado y bueno, queremos que este salga igual o mejor. Entonces pienso que esa idea de superación es la que nos ha puesto un poquito más de presión este año realmente. Y bueno, eso a mí me gusta, me alegran esos desafíos. Y esperamos que realmente que la gente que nos acompaña esta noche pueda disfrutar del espectáculo. Va a estar la profesora Gabriela Guzmán con sus muchachas presentando unas danzas muy muy lindas. Tenemos la cocina de Gustavo Galetto. Y la música va a estar a cargo de Hugo Llanes. Y bueno, y todos ustedes que nos acompañan en cada uno de estos eventos. Así que muy muy contentos y esperando realmente que esto se ponga en marcha. Ya empezamos, pero bueno. Ya largamos. Ya largamos, ya largamos. Ya no hay marcha atrás. Pero en estos preparativos previos a esta fiesta, me imagino que se juntarán muchas cosas, ¿no? De cara ya al centenario, hablar de los recuerdos de aquellas personas que no están, que llegaron a esta ciudad y las proyecciones para el futuro también. ¿Cómo fue? Es que es así realmente. O sea, nosotros por lo general nos reuníamos una vez por mes y después empezamos cada 15 días. Y estos últimos meses nos estamos reuniendo prácticamente un promedio cada 9 días. Y menos a veces. Y cuando hay eventos como este, bueno, las veces que es necesario nos hemos reunido. Y en cada reunión surge algún relato de los años cuando recién esto se empezó a construir, de los abuelos, de cómo llegaron los que se volvieron, porque hubo algunos españoles que se volvieron a su terruño realmente. Y bueno, todo eso nos va dejando una huella. Y queremos que esa huella se mantenga amplia, se mantenga firme y en eso trabajamos. Entonces, digo, en cada reunión surge algo. Y al mismo tiempo que estamos recordando a aquellos españoles que empezaron con esto, empezamos a vernos y digamos, somos los descendientes de españoles que nos estamos preparando y nos tenemos que preparar para los 100 años. Estamos ahí a la vuelta de la esquina ya con los 100 años realmente. Y por eso te digo, entonces empezamos a hablar del evento este, de este momento. Los 98 estamos pensando, ¿y qué haríamos para los 100 años? Y habría que hacer esto. Y digo, no, calma. Terminemos primero los, celebremos los 98, vivamos esta noche, esta fiesta y luego nos sentaremos a pensar y a organizar para que aquello también sea algo tan bueno como se lo merece la comunidad de descendientes de españoles y la comunidad de Enfunes Toda realmente. Y es cierto, porque la sociedad española es parte de toda esta comunidad con todos los inmigrantes que fueron llegando. ¿Cómo es esto de amar dos tierras, dos patrias, no? Y te toca, te toca por lo que te comentaba recién. O sea, uno por allí se reúne con la familia y surgen los relatos del tío que se acuerda de su padre, las cosas que hacía, las andanzas, cuentos de españoles que hay por todas partes y los escucharán a diario y eso es muy rico realmente porque estás a lo mejor almorzando, cenando en familia y surge algún relato, alguna historia, una anécdota o algún pesar por allí realmente porque no todo fue color de rosa realmente. También fueron muy sacrificados sus días y sus vidas realmente. Y bueno, nosotros somos producto de todo eso. Entonces, ¿se te arranca un lagrimón? ¿Cuál es el lagrimón? Nosotros somos descendientes, mi abuelo Martín es natural de Pinillos, de Polendo. O sea, eso es provincia de Segovia. Así que somos segovianos, pero digamos pinillenses más que nada. O sea, mi abuelo vino en octubre del año 1912. Me estás preguntando cosas y puedo... Vuelve. Más vale. Tengo, por ejemplo... ¿Cómo organizó él su partida de España? La mamá de él, casada con un militar, estuvo sufriendo, digamos, la guerra, el periodo de guerra, digamos, que vivió su marido. Entonces ella estaba al frente de la casa con sus hijos. Y bueno, llegaba a la edad de mi abuelo de enrolarse, iba a cumplir sus 18 años. Y la madre dijo, quiero que se vaya a Argentina, que emigre realmente y se no soportaría. Perderon el origen con la guerra. Qué fuerte, previo a la Primera Guerra Mundial. No, ya era la Guerra Civil. Estábamos en periodo de la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, hubo que hacer todos los preparativos y mi abuelo salió a pocos, a pocos días de cumplir su mayoría de edad. Pocos meses realmente. Y bueno, ya que en Argentina ya estaba un hermano de él, el tío Eduardo, y bueno, y ahí empezaron su vida, su peregrinaria en Argentina. Y anduvieron por Buenos Aires, Tucumán, y luego estuvieron en Denfunes, y de Denfunes Aquilino. Y bueno, y ahí se conoció con quién es mi abuela, fue mi abuela, doña Esperanza Juárez. Y bueno, tuvieron tres hijos, mi mamá, María Matilde, Eduardo II y María Esterroga. Y bueno, y después Eduardo tiene cinco hijos, no hay que equivocarme, cinco hijos. Y María Ester, que es soltera, y mi mamá, Laura y yo. O sea, esa es la familia. Y bueno, y ahora ya Ana, Laura, y los otros primos, y casi la mayoría, ya tenemos la ciudadanía española. Y bueno, es como tú dices, o sea, es un poco acá y un poco allá. Y bueno, el corazón está donde está la familia. O sea, hoy celebrar la vida por todos ellos que forjeron en ustedes este amor a esa patria y a esta patria. Tal cual, tal cual. O sea, creo que renegar del país, renegar de donde uno es, es una falta de respeto a uno mismo. Y te digo, valoro muchísimo el país que tenemos. Siempre digo, es un país hermoso, es un país riquísimo. Por allí, los seres humanos creo que somos un poquito los que hacemos las cosas diferente y no en el modo que corresponde. Pero tenemos un país riquísimo. Y hay que compartirlo y hay que estar presto para recibir, digamos, a aquellos emigrantes que siguen saliendo de todas partes del mundo. Porque la situación cada día es más triste, es más difícil. Hay casi 17 millones de refugiados en el mundo. Y bueno, a lo mejor hemos perdido nosotros esa capacidad de socializar y de decir, podemos recibir a alguien. Pero tenemos que empezar a prepararnos, me parece. O sea, el mundo cambia día a día. Y hoy ustedes lo saben con los medios, los avances que hay y nos enteramos de situaciones que suceden a lo largo y ancho del mundo. Y la situación de refugiados es una situación muy crítica y muy triste realmente. Muy triste, que recuerda a esos inmigrantes que llegaron en aquellos años. Así que también te agradezco que lo traigan a la memoria. Y sí, porque realmente uno lo vive día a día. ¿Por qué miras televisión y te enteras de todas esas cosas? Y es que es lo que nos tocó a mis orígenes. Entonces, ¿cómo no vivirlo hoy? Así que bueno. Bueno, Juan, pero esta noche es muy especial. Así que a disfrutar. A través tuyo felicitar a toda la comisión. Y olé. Olé realmente. No, agradecidos a ustedes por este espacio, por compartir esta noche con nosotros. Y por estar siempre dándonos una mano. Están prestos a trabajar con nosotros. Así que muchísimas gracias a ti, al canal. Y bueno, a disfrutar todos esta noche realmente. Nos vamos a la fiesta. Nos vamos a la fiesta. Adelante, por favor. Y muy lindo, la verdad. Como integrante también de la comisión, que tome vida esto. Es muy importante que se conozca el folclore español, sobre todo, que es tan rico. Bueno, nosotros hoy hacemos danzas de Murcia. Y después hacemos un rito al asturiano. Que se le hace a San Antonio. Allá en Asturias, sí. En Cana de Onis. Se hace una ofrenda. Así que nosotros hicimos el pino asturiano. Y vamos a entrar con el pino. Con los panes, lleva panes, lleva sidras. Que después, por ejemplo, en España se subasta todo eso. O sea, después ponen, por ejemplo, 15 euros el pan. Y bueno, el que más da se lleva el pan y los quesos que están hechos en las cuevas. Y toda esa plata, bueno, va para la iglesia de San Antonio. ¿No? Bueno, nosotros no. Nosotros solamente hacemos un pedacito del ritual. Bueno, va a haber subasta. No va a haber subasta. Muchos se deben de querer llevar la sidra chiquita. Gaby, pero vos descendiente de qué región? Andaluces. Andaluces. Andaluces, sí. ¿Quiénes fueron los que vinieron? Mi abuelo de Granada. Un pueblo que se llama Galera, en Granada. Y mi abuela era madrileña. Mira. Así que sí, sí, sí. O sea que vos lo vivís muy fuertemente. Y ya de cara al centenario, Gaby, me imagino que se mezclan muchas cosas, ¿no? Porque hoy les toca a ustedes continuar con este legado. Honestamente, sí. Sí, sí, sí. Yo de los 27 años que estoy dando clase acá en Diofune, siempre mostré, por más que no era de la comisión, y sobre, siempre me gustó que la gente conociera el folclore español, que es muy rico. Tiene muchos trajes, la misma región, una variedad muy, pero muy, pero muy grande. O sea que me gusta que lo, bueno, uno lo nace, lo vive, y yo lo viví en el ballet hasta siete años atrás. Así que es como que, no sé, es, corre por la sangre de uno. No lo da luz, pero a mí todo. Murcia, Asturias, Galicia, Castilla. No, no. Todas las danzas me encantan. Me encantan. O sea que hoy, a través de la danza, homenajear a estos hombres y mujeres que llegaron desde hoy. Hombres y mujeres, como mis abuelos, por ejemplo, también, que vinieron a buscar un porvenir acá también, ¿no? A América. Y que trabajaron y lucharon para, amaron el país, ¿no? Argentina. Así que, bueno. A disfrutar, entonces. Vamos a ver y esperemos que salga todo lindo y que a la gente le guste. Nuestro pequeño ballet, que las chicas son todas de Diofunes, y que hace poquito que han arrancado aprendiendo el folclore español. Así que eso es muy, muy gratificante para mí. Siempre con la ayuda de la directora del ballet de la Casa de España, con lo que es trajes y todo lo que van a ver, es todo del ballet de la Casa de España. Pero es la ayuda que tenemos muy grande para que la gente lo disfrute también. Bueno, que sea con mucho éxito. Gracias, gracias, gracias. Gracias.